¿Sabes? Ya estoy cansado. Estoy cansado de repetírtelo tantas veces. ¿Por qué? ¿Por qué no haces un cambio? ¿Por qué te levantas por la mañana y tienes que decir Ay, ya es que tengo que hacer esto, es porque no puedo, porque no tengo esto? Te pones excusas. Es lo único que sabes hacer. Nada más, nada menos. Te levantas, todo te hago o no, todo le pones un pero, piensas que todo es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No entiendo. Tienes el potencial, tienes juventud, tienes todo así en las manos para poder hacerlo. Solamente tienes que hacerlo y ya. Y mira, te lo digo, porque creo que soy la única persona que podría decirte esto y que en verdad va a ser un gran cambio en tu vida. ¿Sabes? Eres la única persona que pueda hacer este amor.